La soledad en las personas mayores es una epidemia si no se le da su sentido. La soledad es una asignatura pendiente y en este barrio a veces no se le tiene en cuenta. Son muchos los mayores que en contra de su libertad viven solos y no es justo. Y también hay muchos jóvenes que se sienten solos. Se puede sentir una persona sola rodeada de otras personas y hasta en la misma familia. Porque soledad es muy bonito como nombre, pero vivirla es otra cosa. La soledad afecta a la salud, no se debe ocultar. Suele ser más infeliz una persona que se siente sola y no se habla demasiado de esto. Nos cuesta decir que estamos deprimidos y debemos expresarnos abiertamente. Tenemos que cambiar el aislamiento por la comunicación. Pero en esta edad no hay recetas. Os voy a decir que una persona orgullosa puede sentirse sola por creerse más que la otra. Otra tímida puede sentirse sola por creerse que no le cae bien a nadie y no empatiza con los demás. Y otra, que habla demasiado y no escucha al otro, también se puede sentir sola porque no tendrá a nadie que la escuche. A los mayores, por su dignidad, se les debe preguntar por sus valores y contar con ellos y con sus experiencias. Escucharles y que ellos se sientan escuchados. Y también cuenta la vida que yo viví. Si puedo yo escoger la vida, cómo quiero vivirla en este tiempo, ya regalado que me queda. Los mayores deberíamos tener la opción de escoger y dónde pasar nuestros últimos días. La edad no nos hace perder todo lo que somos y hemos aprendido. Se puede seguir creciendo. Yo os voy a dar una receta como combatir la soledad a mi manera. Queremos ser visitados por los hijos y los nietos con frecuencia. Y saber que contamos con ellos. Tener amigos para vivir en sociedad. Y vivir siempre en familia y acompañados, si es posible. Nadie se tiene ni se siente tan solo, si tiene alguien que le quiera. Aceptar la edad, la edad que tienes, la tuya. Leer y escribir si puedes. O si te gusta. Porque siempre hay tiempo para que los demás aprendan. Si has aprendido a leer, se te abrirá alguna compuerta desconocida y sorprendente. Practicar la religión, si es que te apetece. Disponer solo del dinero necesario, para qué queremos más en nuestra edad. Y sobre todo disfrutar cada momento, porque la vida es muy corta para vivirla sola. La felicidad, hay que tomársela en serio también en estas edades. Y hay cuestiones para la reflexión. ¿Piensas que hay personas que sufren soledad? ¿En tu entorno conoces a personas que la sufren? ¿Qué estamos haciendo y a qué estamos llamados como comunidades para colaborar en el barrio, la parroquia, en los centros de mayores? ¿Y tú qué sientes llamado a hacer ante esta situación? Te doy muchas gracias por escucharme. Porque la vida es muy corta para vivirla sola. Y aprovecharla y disfrutarla, es lo que te deseo, es carricasco.